Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hola consejero Hola consejero Escuchas el consejero, por fin Estamos esperándote consejero Hace como 4 horas que estamos aquí esperando una señal tuya ¿Dónde estás? Mi compañero Un café Pero escucha, escucha Estamos muy aburridos Aquí hace como 4 horas que estamos aquí sentados Y no tenemos nada que hacer ¿Y qué les parece? Construir una casa ¿Construir una casa para vivir 24 horas dentro de ella? Exactamente Yo quiero La casa de Mike, ¿qué crees? ¿La casa de Mike, qué crees? ¿Te imaginas eso, Adri? Pero podemos hacer eso, compañero Yo creo que sí Pero, pero Yo creo que una casa de Mike, que crees que estaría muy bien Pero, pero yo no sé dibujarlo bien Ustedes saben ¡WOLO! ¡Mira! ¡Me puso creativo! ¡Súper bebé! ¡Sí! ¡Madre mía, compañero! ¡Viste, despierta, despierta! ¡No sabéis lo que te perdiste! ¡De Mike, que es crack! ¡Ven a disfrutar! ¡Disfrutar! ¡Esa canción es nueva! ¡Ay, mía, compañero! A ver, vamos a agarrar esto Está poniendo los colores ¡Diamantito! Porque me gusta mucho el diamantito ¡WOLO! ¿Qué dices? A ver, falta algún color ¿Es naranja? ¿Negro? ¿Blanco? ¡Aquí! ¡WOLO! ¡WOLO! ¡Ustedes cómo saben cómo hacer a Mickey Croc! ¡WOLO! ¡Yo sé hacer a Mickey Croc! ¡Ustedes no! ¡Yo porque soy fanático! ¡Miro todos sus videos, ¿sí? ¡WOLO! ¡Mira todos los videos! ¡Sí! ¡Y los Mickey Croc! ¡WOLO! ¡WOLO! ¡Mira los de Mickey Croc! ¡Eres muy malo, eh! ¡WOLO! ¡Es que tú me das un poco de asquito, ¿sí? ¡WOLO! ¡WOLO! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Por qué tienes la voce segura ahí, eh! ¡Claro! ¡¿Pero por qué dices esas cosas de mí?! ¡Pero compres a mi voz! ¡¿Qué quiere que haga?! ¡Que crezca es un poco! ¡El perro! ¡Maldura! ¡Maldura, Milo! ¡Maldura! ¡El perro! ¡Maldura tú también, eh! ¡Maldura! ¡El perro ese también hace... ¡Ay, aquí Mickey Croc! ¡No, mira! ¿Por qué era Willyrex? ¡Madre mía! ¡Maldura, pero digo! ¡Pero más o menos aparecido! ¡No me pueden decir que no! ¡Es una especie de raro! ¡Un copo de personal! ¡Pues claro! ¡Me descanse un mes, por favor! ¡Vamos a empezar, sí! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Eso no es así! ¡¿Qué es esto?! ¡Que con esto se hace! ¡Mira aquí, copia esto! ¡Ula! ¡Pero por un demonio! ¡Ula la! ¡Ula la señora francés! ¡Faltó la charla, compañero! ¡Sí! ¡Faltó la charla predictiva! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Se casó así! ¡Mira! ¡Que no! ¡Que abajo va el... ¡Vita, deja de hacer tonterías! ¡Por favor! ¡Aquí, compañero! ¡Así va! ¡Pero! ¡Pero por qué va a irse! ¡No va a irse! ¡Espera! ¡Pero vamos a esto! ¡Mira! ¡Vamos a hacer esto! ¡Sí! ¡Qué hacemos, compañero! ¡Vamos a hacer el ancho! ¡Ahí! ¡Hay que delimitar las cosas! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Pero aquí! ¡Yo ya no entiendo qué están haciendo ustedes! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Están usando los pies! ¡Y aquí vamos a hacer... ¡Los pies! ¡Una uñita! ¡La otra uñita! ¡Pero que no van así las uñas! ¡Fíjate! ¡Sí! ¡Ahí van las uñas! ¡Déjalo ahí! ¡Oh, no! ¡Qué precioso! ¿No te gustan estas uñas? ¡No! ¡No me gustan! ¡Porque yo veo que son así! ¡Mira! ¡¿Cómo son?! ¡Son así! ¡Que te cuela! ¡Pero Blancas! ¡Tú decís que son Blancas! ¡Pero! ¡Pero Mike Crack es como Shake el perro! ¡Sabes! ¡Es un perro! ¡No hay color sin intermedio! ¿Y qué quiere? ¡Hay quien vende un color y lo implemente en Minecraft! ¡Pos podrías! ¿Cómo llegas? ¿Pero por qué me sacaron el amarillo? ¿Por qué? ¡Hay que poner amarillo aquí! ¡Háganle el piso! ¡Mejor mi tatú! ¡Encárgate de decorar la casa! ¡Por favor! ¡Mario! ¡No quiero! ¿Pero que esos macros sí se pueden ver, eh? ¡Madre mía! ¡Mario! ¡Estoy haciendo muchos clics! ¡Ratatatatatatatatata! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ahora compañero! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? ¿Qué pasado? ¡Eso no es clic! ¡Eso es macro! ¿Sabes? ¡No! ¡Eso es clic! ¡Yo soy legend! ¡Vamos! 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 dices eso tú no eres y nunca lo fuiste y el tío walkie tampoco siempre tenía regedí por todos lados con una conexión malísima no podía tirar a ningún lado evidentemente quedó demostrado cuando mi papi me lo se enfrentó a tío walkie y no lo pudo tirar a la suerte pues claro que a ti no te guste lo que te estoy diciendo no significa que no sea real esas son las costillas real es el golpe que te voy a dar oigan están muy grandes los pies que hacen yo hice hasta el pecho por eso yo voy a hacer la cara saben bueno está bien sí pero tienes que hacerlo muy lindo porque eres muy lindo 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 sí está justo manos a la obra en una sola maniobra a ver ahí a dónde vamos a tu casa a la casa de Mickey Crack en la casa de Mickey Crack hola van a ser la casa de Mickey Crack miren la boca que estoy haciendo toma ya no será esta la mejor versión de Mickey Crack del universo madre miren lo veremos en el siguiente episodio de Construyendo conmigo no que dice que no que dice que es Milo el constructor compañero que no Milo Construyendo podemos hacer no no que después si podemos que dice si podemos que dice abre esto aquí solo yo puedo hacerlo madre mía vamos 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 a subir esto aquí miren la cara de Cheyke el perro que estoy haciendo ustedes que están haciendo nada absolutamente nada voy a ver la cara y voy a ver el brazame pero mira por qué tiene la cara dentro del cuerpo si tiene cabeza porque está re lindo mira que lindo me parece súper gordo con una papadota bueno se puede achicar un poco va pa' afuera Milo va pa' afuera por un demonio Milo no lo hagas así en Mickey Crack ¿qué? mira aquí ahí está porque se va a enojar mucho ahora vas a hacer la cabecita no se enoja porque es muy buena pero no nos queda lindo ¿qué dice? hola Milo cuidado casi me muero mira esto aquí no mira por favor no está mi muero por favor Mickey Crack Mickey Crack va a mirar este video y va a decir como puede ser que nadie hasta cuando tosen estos no quieren hacer nada estos vagos madre mía ¿cómo muero? yo ni siquiera cuando todos se lo editan es que Mickey Crack nosotros somos así no tenemos mucho tiempo la verdad la vida es muy complicada bueno en realidad sí pero no tengo ganas de editar así que no me juzgues por eso no me gusta todos los días es complicado claro sí es verdad y a veces hasta dos videos por día no a ver está aquí claro ahí está dos videos uno dos videos el otro así se me va todo el día y se me va la vida y la vida y la vida para cuándo la vida para cuándo la vamos a vivir para cuándo bueno 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 pero ahora tengo 3 años déjame vivir después te cuento jaja hola a ver oiga pero por qué no usan la lacha para hacer todo esto que estoy haciendo hace 4 horas la cabeza de Mickey Crack no sé la verdad es que son un poco inútiles ustedes ¿qué dices? no puedes insultarnos así lo lamento pero es la verdad hola ¿tú qué te piensas que tiene la verdad del mundo? mi texto es un bonero no a ver esto aquí a ver esto aquí una esto aquí madre mía mira cómo está esto hola me ve a ríel que cuenta me encantan estos shaders porque sabe contar está lloviendo está lloviendo ya no más ya no está lloviendo mira a ver cómo está lo que queda tienes totalmente prohibido entrar a la casa antes de terminarlo quiero que te quedes totalmente sorprendido wow ¿y tú qué decías? espera que la cabeza tenía que estar más atrás claro que tiene que tener cabeza más adelante compañero pero pero entonces tenemos que sacarle esta parte y hacerlo atrás sí copiarle de ánimo más adelante no 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 atrás hay que hacerle la cabeza aquí eso pobre yo tengo hambre pero espera lo voy a hacer con el oh pero te voy a destruir la casa Vita que estás adornando no pero sí destruyela toda es que no queda opción Vita no no ¿por qué no queda opción? porque tengo que correr todo esto que copia la cara y pégala adelante madre mía bueno no va a ser Adri déjalo a Adri que se encarga déjalo a Adri bueno bueno está bien compañero hazlo tú Adri hazlo tú y sirve para algo por favor ya que ya que no nos dan ni visitas ni sustos así que por favor sirve para algo no pero por favor Milo nadie que se me me lo de agresivo mentira mentira Adri por algo estás con nosotros porque eres mejor amiguito amarillito por eso por eso no hicimos tu casa todavía bueno pero pero ya pronto lo haremos le faltan le faltan las orejas estúpidas y ahora aquí las orejas aquí ahí ahora aquí ahí las orejitas basta aquí como ya compañero pero por qué tan lejos era uno no dos no dos compañero pero tiene la cabeza muy sobresalida bueno está bien uno y uno menos y ahora paste madre mía no serás aquí el mejor pasteador del pero espera que ha salido compañero no 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 salió bien pase vale para abajo compañero pero un poco más arriba pero ahora paste pero pero más adelante ahí ahí está me parece que no compañero sí, sí, ahí está tú dices claro no lo ves no lo ves que está bien ahí hola me parece que no compañero pero bueno bueno déjala ahí déjala aquí tú lo dices está bien está bien va a ser un Mickey Crack un poco y el Mickey Crack pues es así claro va a ser un Mickey Crack que un poco raro pero vale lo que le pasó a la cabeza he dicho a mí lo tengo pero por qué le ponen más ojo yo lo arreglo vamos cuidado con el borderline que estoy haciendo cositas de decoración es verdad es verdad lo que estás haciendo Madrid va a tener la boca más grande te pasas te pasas me he pasado me he pasado un poquito en realidad tiene como la cabeza aplastada madre mía no sé qué le pasa qué le pasa a ver ya está yo la veo RUILO ya está solucionándolo mira no sé 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 qué le pasa a mí por favor se ha vuelto crazy sí yo creo que sí pero espera si los ojos tienen que ir para el costado ¿qué es esto? pero espera un segundo déjame de Adri expresarse y dejarse madre mía está perfecto un manero claro porque hay que cortarle horrible hay que cortarle esta parte ahí está compañero claro exactamente porque la cabeza es más chiquita que el cuerpo nosotros estamos haciendo del mismo tamaño clarinete eso es lo que clarines eso es lo que clarin que el gran día y ahora aquí ¿qué dices? aquí también ahí está mira ¿qué te parece? ahora sí compañero ahora sí viste si estabas decorando disculpa pero te rompimos toda la casa pero ¿por qué está todo roto? no pasa nada no pasa naranja porque es hasta ahí aquí hay que cortarla mira aquí ¿qué les parece? si dejan de discutir y colaboramos para una mejor construcción pero está muy finito ahí Milo no, no ahí es la cabeza ahí se acabó esta parte no va esto es el ojo ¿ves? ahí bueno está bien está bien no una sola tiene que ir así después los bebés me van a decir qué bueno que está está espectacular la verdad bebé Milo eres el mejor de todos que fue ese macro super 100% legit a ver vamos aquí vamos vamos oh leíste mejor el cuerpo un poco extraño pero ¿por qué los brazos les abre salen así? madre mía no me la puedo creer compañero no terminamos nunca esto creo que nos flipamos con el tamaño no, no está bien está bien está bien está bien vamos a poner esto aquí vete de aquí lo viste a construcción hola espera espera no te pongas esto no te pones te pones te dije que no veas pero que no estoy viendo a ver esto aquí no te pases Milo ahí está ahí está vamos madre mía no es la mejor mía que cara que hemos visto en la historia no te pases Milo no te pases no te pases qué bueno que está no les gusta a ustedes a mí me encanta yo quiero que todos pongan un gran like si les gusta este super Mickey Crack casa voy a ver si puedo entrar wow madre mía mira la entrada fíjate la entranita que nos hemos marcado yo creo que le faltan unas ventanitas aquí sí, sí de eso encárguense ustedes tipo edificio así unas ventanitas como raras así por todos lados ¿qué les parece? sí, me gusta mira qué lindo madre mía no será la mejor decoración del universo toma Diego tú dime a ver hola rompí una escalera espera hola a ver esto ¿qué has hecho? hola fue sin querer que no se entere que no se entere ahí está que no me entere ¿de qué? nada, nada nada, nada vamos hola aquí rompí otra hola ¿por qué has escuchado a ver romperse? nada, nada hola mira que esta zona vamos a poner así esto hola es todo amarillito de mi casa que no que no es amarilla madre mía acá vamos a ponerle otras ventanitas así ¿entiendes? pero ¿por qué no le ponemos esto? ¿qué? mira así así y así no, porque no la ves de afuera y no sabes qué tiene hola mira la habitación esta vamos a ponerle vamos a ponerle aquí esto mira, mílo, mílo hola un ordenador ¿qué? ¿dónde están? aquí hola qué linda las camas de Mickey Crack te esmeraste hoy sí, sí fíjate si sos por aquí estás en el cerebro del mejor youtuber del mundo hola pero deja de chuparle la media que quiere grabar con él madre mía ya se va a ir a grabar con Mickey Crack madre mía a ver quiero verlo desde afuera a ver a ver, a ver vamos a verlo de afuera creo que la casa me ha inspirado ¿has visto? sí, sí te salió súper guay súper guay lo que me olvidé es el baño pero no importa no iremos al baño esta noche a ver madre mía no será esta esta es la mejor casa Mickey Crack del universo pero que está muy gordita hola bueno está muy bien aquí le falta claro hola aquí le falta un pedazo ahí está muy bien y le falta la cola par de inútiles tengan cuidado que el consejero nos puede convertir y estamos muy altos tengan cuidado cuidado que voy a terminar la cola bebé milo sí a ver no ¿qué pasó? no no escucha 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 me he caído madre mía y nos han sacado todas las cosas del inventario oh no bueno esta será nuestra casa entonces la casa de Mickey Crack espero que nos haya gustado el compañero quedó un poco mal se rompió pero está muy buena yo me voy a vivir aquí para siempre hasta luego adiós yo me voy a vivir aquí para siempre también muchas gracias consejero por habernos dado esta casa está muy buena espero que a ustedes les guste también y nos vemos en el siguiente videito chao adiós espera 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 todavía no te vayas puedes hacer clic en alguno de estos cuatro videos y vas a ver que te vas a súper súper divertir recuerda que si haces clic en alguno de esos videos te convertirás en un bebecito de corazón vamos que queda muy poco tiempo vamos cliquéalo cliquéalo te quedan 3 2 1 2 2 2 2 5 6 7